Arránquese. Por lo menos de apellido, Jorge Bueno es muy bueno, hijo de bueno también, y su abuelo, ay qué bueno, quien se llamara como él. Échenle, pero más arriba. Procuraré ser tan bueno como dice mi apellido. Que se trague su veneno, el que Velorio ha pedido. Pedro es malo de apellido, retachar es su cuarteta. Él no más es presumido, porque no es malo, es maleta. Pedro malo, es muy malo, malo por obligación. Y su abuelo, uy qué malo, hay que comprarle su lío. En una mañana de oro, alguien nublaba el paisaje. Eran un cuervo y un loro, arrancándose el plumaje. Hay que olvidar lo pasado, si la culpable es la suerte. Que bueno y malo mezclado, en regular, se convierte. Yo soy malo, no lo niego, pero quisiera mezclar. Malo y bueno, por si sale, algo que sea regular. Hagan algo, por Dios, esos muchachos van a pelear. Cierto a la grande carroña, un colmenar visitaba. Para ver si la ponzoña, con la miel se le quitaba. Cómo no será lo bueno, para placer del malvado. Con la miel y su veneno, hoy anda el pobre, hurgado. Quién lo entienda, quién lo entienda, si es que lo sabe entender. Y si acaso no lo entiende, hay que obligarlo a entender. Voy a decirle a la orquesta que toqué. ¿Por qué? Te consta que no soy tonto, como tú lo has presumido. Tonto no siento metido por el hambre de amistades. El hambre siempre la calmo con el manjar del amigo. Mendigo es sino mendigo el que roba a sus amigos. Tú lo dices. Lo sostengo. No te vayas a cansar. No le saques. Sí le saco. Pues se acabó este cantar. ¿Bailamos por qué? Al rato. Bailamos, por favor. Al rato. Al ratoark. Ya no tengo, SICO. . . . Gracias por ver el video.